La policía rastrea el teléfono de Belén Rodríguez. Los agentes revisan el aparato como último recurso para encontrar algún rastro que permita esclarecer la desaparición. Se fijan sobre todo en las llamadas, mensajes y fotos que realizó a partir del día 26 de marzo, cuando se desplazó a Barcelona, con el objetivo de participar en un congreso de la secta Ramta, a la que, según fuentes policiales, estaba vinculada desde hace 10 años. Los agentes también tratan de averiguar los postes de telefonía móvil a los que estuvo conectado el aparato a partir de esa fecha y hasta el mismo día de su desaparición. Con los datos, los investigadores intentan reconstruir todos los movimientos que realizó Belén durante ese tiempo. Los agentes también se interesan a diario por sus cuentas bancarias, pero desde el pasado día 7 de abril no han registrado alteraciones que retirara o ingresara dinero. La Policía Nacional ya la buscó en el cauce del río Miño, en Tribes, donde regentaba una casa de turismo rural, y en los montes de Sunqueira de Espadañedo, en los que trabajó de vigilante forestal. También revisaron los escombros retirados de un solar en la Chabasqueira.